Bueno, bueno chicos, chicas, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpone y aquí os traigo el segundo capítulo de la campaña de Nueva York de World War Z. De Guerra Mundial Z continuamos, como siempre, en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos para variar raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Vamos allá. ¡Oh, qué plano más bonito! Me da ni que Rey no está en casa, amigo. Y como siempre, nos tocará a nosotros hacer el trabajo difícil, para variar. No todos los héroes llevan capa, ¿verdad? Hay algunos que llevan mochila con un monigote colgado. No está borracho, estaba de farranda. No estaba muerto, estaba de farranda. Bueno, vamos a abrir la puerta, como siempre, como os he dicho antes, nos toca a nosotros hacer el trabajo chungo, el trabajo difícil, en caso de ataque zombie. ¡Qué graciosillos, ¿no? Bueno, pues nada, lo he dicho, a hacer el trabajo chungo, un trabajo difícil. ¡Ey, quieto, parado! ¿A dónde vas? Este estaba vivo, tío. Quería darle al otro y automáticamente no sé por qué le he dado a este. Vamos a empezar bien, a ver si consigo mi récord de acabar con zombies. ¿Por qué arde eso? ¿Se supone que hay ahí como un gasolina o algo o qué? Tengo mis dudas. Tiene cara de pocos amigos esa, ¿eh? Madre mía, bueno, toca abrir las puertas. Y como han dicho ahí, tenemos que activar los interruptores del otro lado. ¿Veis? Hay un tiempo límite para activar los interruptores. Así que va a haber que darse presilla, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Lo estoy escuchando hace una hora. Ahí está, ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, parado! Vale, activamos los interruptores. Tenemos uno ahí. Y los otros ahora no me los marcan, pero bueno. A ver ahora. Vale, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Rápido, tenemos 53 segundos para activarlos todos, ¿eh? ¡Oh! Está aquí, qué fácil, ¿no? ¿Y el otro qué? Vale, bueno, el otro está adentro. El otro está adentro. Os dejo ahí, os dejo ahí. Vale, lo veo. Está cerquita, ¿no? Vamos, están dos muy cerquita. Bueno, vale. Oye, mejor así tengo tiempo para matar zombies. Me voy a pillar este arma. Vamos, recarga rápido. Apartados de mi camino, gemelos zombies. Bueno, vamos para arriba otra vez. Luego os enseño cómo funciona este arma. Que no tengo ni idea de lo que es. Parece una especie de rifle francotirador, pero... Madre mía, con un calibre gordo. Tocho, tocho, tocho. ¿Por qué se lo mató zombies yo? Bueno, a ver, mis compis matan, pero matan pocos, tío. Por cada cinco que mato yo, martan ellos a uno. ¡Oh, Dios mío! Pues no, espérate. No, yo iba a pillar la motosierra, pero... Bien pensado. Tengo ganas de probar este arma nuevo, a ver cómo va. Qué guapo, ¿no, tío? Esto qué grande. Lo he dicho, es un francotirador, pero explosivo, ¿no? Ya decía yo que parecía que tenía un calibre muy gordo. Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Me quedo con la que tengo? No, no. Acá, 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 acá. La acá me la quedo. Me encanta la acá. Vale. ¡Ey, quieto, bravo! Madre mía, viene mucha peña por aquí, ¿eh? ¿Te mueres o no te mueres? ¡Llévenme para abajo! ¡Hala, arreglando que hace el hundio! Dejo esto por aquí. Y ahora, para el tro. Pero, ¿a qué juegas, zombie, tío? ¿Estabas intentando activar el ordenador o me lo ha parecido a mí? Vale. Ahí estáis, ¿veis? Vamos a abrirte la puerta. Defended vuestra posición. Bueno, puedo intentarlo, no prometo nada. Tengo granadas. Vamos a enseñar algo más por aquí de provecho. Que parece que lo hemos pillado todo ya, ¿no? ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, chaval, el arma! ¡Muy, qué hora! ¡Cómo mola, tío! En serio. Es buenísimo, tío. Es espectacular. No me canso de decirlo. Mira, mira, mira lo que hay aquí. ¡Vamos, aguantar! Voy a quedar sin munición ni en cero coma, ¿eh? De hecho, voy a ir a recargar, ¿vale? Voy a recargar. Vale, y tengo granadas también que no las he usado ahora mismo, ¿eh? Sí, claro, dejad todo esto así. No os preocupéis. Iros a tomar un café y yo me quedo aquí solo, ¿vale? Ante el peligro, ante los zombies. ¡Qué monos! Como intenta entrepar. Como hay munición infinita ahí, pues se puede decir. Vamos, podemos reventar hasta que nos hartemos. Y en el otro lado también habrá zombies, digo yo, ¿no? A ver, hay que ir con precaución. Y ahora sí que avanza. Están un poco como cabras, que se suele decir. Por cierto, ahora que no tengo arma, tercer arma, pues... ¿Me dejáis pasar o no me dejáis pasar? Vale. ¿Y eso cómo lo hago? Claro, tú el trabajo fácil y yo el trabajo difícil. Vale. Pues nada, pues vamos allá. Con mi motosierra hasta el fin del mundo. Mira, tenemos otra arma de estas. Disculpadme. Perdón. La verdad es que... Si hay que aguantar otra oleada tocha de estas... Estas armas van muy bien. Me la quedo, ¿vale? Me quedo esta mejor. La motosierra ya la hemos visto, creo, en la campaña anterior. En la primera campaña que subí. Que de hecho fue la tercera. Es el tercer capítulo de esta campaña. El cual ya tenéis disponible. Recordadlo al final del vídeo. Os lo pondré en pantalla, ¿vale? Y a ver si la semana que viene, pues, empezamos ya el... O si no, esta. Porque no sé cómo voy a subir todavía la serie. Empezamos ya con la otra campaña. La de Jerusalén. Que puede estar muy épica. De esa sí que no he visto absolutamente nada. De esta había visto algunas cositas. ¡Soyonara! ¡Zombie! Vamos a ver. Sí, pero son muy débiles estos, ¿eh? ¿Queras que no? A ver, si estás solo y te pillan, es una faena. Otra cosa que no me gusta de jugar con Iris es eso. Lo que muchas veces... O avanzan rápido ellos solos y... ¿Qué pasa? Pues que les pillan un zombie de estos y los revienta. O estás tú y te pillan un zombie de estos y no te ayudan. Y te dejan ahí tirado, ¿sabéis? Y eso fastidia bastante. Pero bueno. Es lo que tiene jugar con Iris a veces. A ver, que no todos son así, ojo. Que he jugado con Iris muy buenos. Insisto. Vale. Pues... ¿Sabéis lo que hago? Cambio. Básicamente porque así tengo más munición. Bueno, que solo gasto una bala, creo. Pero bueno. No lo entendéis. Es una forma de hablar. Vale. No sé por qué digo ese panel. Hay que activarlo, sí o sí. Vale, pues sigamos bajando. Uno de tres. Bueno, podemos tirar un poquito de pistolita también. A veces que muchas veces no lo pienso, pero... Mira cómo se ha quedado esta. Se ha quedado enganchada y parece una estrella de Navidad. Bueno, otro más aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, pues salvo que podamos respirar veneno. Toma, a respirar veneno. Te has cazado de veneno. Tenemos que buscar los... Las llaves. Vale, y... A ver. Vale. Disculpadme, es que estoy... Vale, 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 vale. Porque estoy aquí un poco con la empanada matutina y... Obviamente. Vamos, bien de vida. De momento. Aunque le estoy quitando más vida a mis compañeros yo que a los zombies, creo, eh. No me la suerte, ¿verdad? Uf, hay que seguir buscando, chicos. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Es lo que hay. Como os he dicho yo, no... No, no, no lo íbamos a conseguir a la primera. Salvo que haya suerte. Segunda tampoco. ¿Y a la tercera? ¿Va la vencida? Sí, a la tercera la vencida. Genial. Bueno, pues... Espérate, espérate. Eso que había aquí, ¿qué era? Vale, nada. Ni caso. Ya podemos activar el terminal y habrá que hacer lo mismo en el tercero, ¿no? Obviamente. Atención, ¿veis? ¿Cómo aspira? Vale, y ahora, ¿qué? Está abajo, ¿no? ¿Veis? Madre mía, estoy gastando munición, eh. A tope. Venga, ¿podemos bajar? ¿Podemos bajar? Vamos a tirar un poco de munición, por cierto. De hecho, vamos a seguir bajando porque es que si no, aquí... Oh, es que bien. ¿Allí? Eh... Un momento. Sí, digo, me ha parecido que era bajo, ¿no? Qué bien, pues tengo que jugármela. Aquí no voy a durar mucho, ¿eh? Salvo que esté aquí. Más es que no, ¿verdad? No. Vale, pues a la tercera la vencida. ¡Vamos! Tengo botiquín, tengo botiquín a las malas, ¿eh? ¡A la tercera la vencida! ¡Lol! Sí, a la tercera la vencida. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Me quedo... Me quedo... Disculpad un segundo, chicos. Voy a curarme, que... Más vale prevenir que curar. Vale, genial. ¿Era qué? Bajamos, ¿no? Bueno. Punición. Botiquines. ¿Ballesta? No, Ballesta no me la voy a pillar en este caso. Venga, sigamos avanzando. Avanzamos a buen ritmo, ¿eh? Ya hemos estado aquí antes, ¿no? Bueno. No, no. En una zona parecida. Llega en la parte superior. Vale, no me la digas dos veces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No perdáis tiempo! ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía. Esto me recuerda a la película aquella del... ¿Cómo se llamaba el incidente? Del Sama... Sama Ilaya este, el director tan bueno. De ese sentido y de muchas otras. Del Bosque... Glass... Y muchas otras, Dios mío. Pero es que, tío, es que caen ahí a pluma y pa, pa. Lluya de zombies, tío. Como que caiga uno encima. ¡Vamos! ¡Te rindas! Madre mía, Willy. Creo que sería mejor que disparar directamente al túnel. Voy a quedar sin munición. Ya está, en cero coma, ¿eh? ¡Vámonos! Yo no sé ni cómo están mis compañeros. Yo voy tirando para delante y... Que se sale quien pueda. Vale, me van a fundir. ¡Me van a fundir! ¡Vamos! ¡Dejarme sola! Vale, me quedo con esta mejor, ¿eh? Vale, ya podría quedarme aquí esperando, ¿eh? Por cierto, ¿cómo vamos con las...? Con las muertes, perdonadme. Estaba mirando ahí las bajas. Pach y pacha, ¿eh? La verdad. Munición. Ya tengo botiquín. Bueno, voy a hacer una cosa. Ahora me voy a curar. Y voy a pillar un botiquín. Ya que estamos, ¿no? No me he curado del todo aún así, ¿eh? Me he curado del todo. Vamos a aprovechar ya que estamos aquí, tío. Bueno, que tampoco es que sea muy difícil, ¿vale? Pero insisto que, bueno. Pues oye, si podemos matar dos pájaros de un tiro. Matamos dos pájaros de un tiro, oye. Y si se ponen a tiro tres, también. Vente, como siempre. Es un lector, Rotary. Vale, ayúdame, ayúdame. ¿Qué tenemos aquí? Llevo una torreta ahora mismo, ¿no? Pero... Vale, y nada. Botiquines ya tengo, así que... A ver, me voy a curar, pero paso de curarme, sinceramente. Pero si te pega un tiro. Vale, he encendido ahí algo. Dios, qué susto me ha dado, tío. A ver quién pasa por ahí ahora. Sin quemarse, digo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Siempre a mí, tío. Hay tres personas más y me pillas a mí. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Me voy a pillar esto por aquí. Y si hay espacio aquí para poner... No, aquí no hay. Pero la vamos a poner... Aquí mismo. Esta es automática. Tenía que haber puesto aquí la otra, la manual. Aunque bueno, la manual puedo tirar de ella también, ¿eh? A las malas. Y bueno, vamos a interactuar. Vale, vale, pues van a venir por ahí a montón, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, por ahí y supongo que por otros sitios también. Vamos a esperar a que se acumulen un poquillo por ahí. Dios, 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 Dios. ¡Tabalote! 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 ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué desperdicio he hecho de ese arma, eh! ¡Qué desperdicio he hecho de ese arma! Eh, había más, había más, había más, había más. Vale, jugaría que había más, tío, pero bueno. Aquí tengo que quedar yo primero, ¿eh? ¿Por el otro lado vienen también o no? No, parece que de momento no. Solo por aquí. Vale. No puedo... ¡Ay, no puedo! No tengo, no tengo ángulo hacia abajo, ¿vale? Un poquito más hacia abajo, pero bueno. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Madre mía, cómo están pillando, eh, tío! ¿Ahora qué lo pienso? No sé si os acumuléis aquí. Tienes que quedaros, tío. Derecha y izquierda, derecha y izquierda. Aquí parece que solo estoy yo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Voy a pillar munición, macho, que estoy aquí, vamos. Hay una Vector aquí o algo, pero es que no sé si... Para que la veáis, más que nada, ¿sabéis? ¡No les dejan entrar dentro del tren! ¿Veis? Ahora van por todos, ahora van por los dos lados, tío. Ahora van por los dos lados. ¡Vamos! Si me quedo aquí, puedo ir recargando rápido. ¡Vamos! Y los tíos todos aquí dentro. ¡Qué chisera más a nada! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, ¡vamos! ¿Veis? No, no, no va bien, no va bien. No hay que ponerla aquí. Me estoy rayando, tío. Me estoy poniendo nervioso, en serio, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso. Bueno, parece que no he ido tan mal, después de todo. Lo he dicho, los bots estos no ayudan nada, tío. ¿Qué? ¿En serio? Era broma, en serio, seguro. Yo no tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, bueno, por un segundo, en serio. Pensaba que era de verdad y que nos dejaba aquí colgados, con todo el curro que nos hemos metido, con la cantidad de zombies que hemos matado. Bueno, 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 vamos a ver. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Habré quedado primero en cuanto a matanza de zombies o no? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Vamos a comprobarlo. 676. No está mal, ¿eh? Casi 800, chaval. Casi 800. Casi 300 más que el segundo. Bueno, 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 bueno. Primero en todo casi, ¿eh? Bueno, menos en lo de curar más a los compañeros, que es que yo no he curado a ningún compañero paso, tío. De verdad, es que son un poco... Ineptecillos. Bueno, vamos a pasar esto rápido, que no deja de ser lo mismo de siempre. Vamos a ir dejando por aquí este segundo capítulo de la primera campaña. Recordar que el tercer y último capítulo de esta primera campaña de Nueva York ya lo tenéis disponible desde hace tiempo. De hecho, en cuanto pueda ahora os aparecerá aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Y en nada y menos ya empezamos con, en nada, mañana o si no en unos días, empezamos la campaña de Jerusalén, que es la que yo no he tocado en absoluto y creo que puede estar genial. Así que si os ha gustado el vídeo y queréis más campañas, ya sabéis que podéis apoyar dejando vuestro me gusta, compartiendo con amigos, preguntas y otras sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. ¡Adiós!